hola hola aventureros espero que lo estén pasando super 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 bien chicos bueno aventureros como pudieron ver en el vídeo de lloro aventuras mariana y yo lo hacen una lista buscando las cosas positivas y también las cosas negativas de la decisión que ella vaya a tomar seguirse con carlos para entrar a la carrera de la música o si de seguir en lloro aventuras pero chicos yolo y nando pusieron varios tweets y enviándole un mensaje a mariana que tome la mejor decisión y aventureros el primer tweet fue ordenando mariana sabe lo que hace recuerden que juan carlos quiere llevarse a mariana y entrarla de nuevo en el mundo de la música pero mariana dijo que iba a tomar la mejor decisión y que iba a hablar con juan carlos sobre ese tema pero chicos yo lo después puso otro tweet sin importar la decisión que tome siempre estaré a su lado para apoyarla y una carita triste ese fue el mensaje que puso yo lo diciéndole aventureros que siempre va a estar con ella no importa la decisión que tome y que siempre la va a apoyar en lo que ella decida chicos esto es un gran mensaje que yo lo le manda a mariana y mariana lleva a tomar la mejor decisión pero digan ustedes en los comentarios que ustedes piensan si mariana se quedará en lloro aventuras o tomará la decisión que le dijo juan carlos ya listo mariana ya tenemos la lista completa a ver cómo quedó eso ahora sería que tú la lees y tomes la decisión ahora hagas lo correcto yo creo que la decisión está súper claro solo tú puedes decidir tendría que hablar con juan carlos entonces gracias ahí pudieron ver aventureros así que comenten ustedes que ustedes opinan será que mariana se va o se queda en lloro aventuras comenten y también chicos recuerden que viene una nueva dinámica para ver saludos aquí en el canal solamente tienes que poner hasta yo lo harían a dejar tu like y también compartir el vídeo así que chicos suscríbanse para que estén activos de todo todo lo que pasa en lloro aventuras